Hola amigos de María Visión, estamos a punto de iniciar nuestro programa de Panajía, la Toda Santa. El día de hoy vamos a analizar, ¿puede haber feminismo sin maternidad? Bueno, está con nosotros aquí en Luz Católica, María Visión. Luz Católica, María Visión. Sin maternidad, sin hijos, sin matrimonio, sin la causa provida. Te voy a contar, ya desde la época de Marx y Engels, D.C. dijo, bueno, ellos postularon que la familia era reemplazable, que la sociedad podía vivir sin familias. Y vimos que en la Unión Soviética, pues esto se puso en práctica y fue todo un verdadero fracaso, una guerra civil, una pobreza, etc. Un fracaso rotundo. También tenemos las ideas de Simone de Beauvoir. Las ideas de Simone de Beauvoir, que nace a inicios del siglo XX, y que dice que la mujer no nace, sino que se hace. Son como ideas un poco copiadas de su pareja Jean-Paul Sartre. Y bueno, decía ella, ¿qué destruir a la familia? Porque es un nido de perversiones. Posteriormente está el libro de Aldous Huxley, El mundo feliz, en donde se ha destruido, él habla de la sociedad del año 3000, donde el Estado es el que procrea a los ciudadanos, está prohibido decir padre y madre, y los niños se procrean en laboratorios y son educados en las instituciones del Estado. Y hay tres objetivos en la sociedad. Uno es el placer, otro es la diversión, y otro son las compras. Analiza el mundo actual, el mundo postmoderno, qué es lo que hacemos los fines de semana, qué tenemos en nuestra mente, a dónde vamos. Bueno, te voy a contar algo bien interesante. Fíjate, lo siguiente, hay una entrevista increíble de una provida que se llama Lilia Rose, que entrevista a Sue Ellen Browder. Sue Ellen Browder. Bien, ella es una editorialista, una escritora, Sue Ellen Browder, una señora ya de edad, que en 1969 es despedida en los Estados Unidos por estar embarazada. Fíjate, una injusticia tremenda, una discriminación tremenda a lo que le es propio a la mujer. Bueno, ella dice que en esos años, en los años 60, eran discriminadas las mujeres. Por ejemplo, las asistentes de vuelo, que antes se llamaban aeromosas, ahora asistentes de vuelo, no podían estar casadas, no podían estar gorditas, ni podían estar embarazadas, porque si no, las corrían. Bien, dice aquí, su propaganda fue hecha con tres formas. Decir mitad de la verdad, verdades seleccionadas, o una verdad fuera de contexto. Entonces, si busca la verdad, dice Sue Ellen Browder, en su libro, su birthed, pues simplemente busca lo que no hay, lo que no te dicen en una publicación, lo que no te dicen en una organización. Pero Betty Friedan creía, fíjate, la que escribe Feminine Mystic, Betty Friedan, que fue la primera que reconocieron como feminista. Betty Friedan, ella pensaba que la revista Cosmos, la verdad, decía y publicaba cosas demasiado grotescas. Muchas veces las trató de boicotear, inclusive. O sea, no tenía nada que ver con esta feminista, la primera visible. Betty Friedan, que escribe Mística Femenina en los años sesentas. Bien, dice ella, estos eran movimientos totalmente distintos. La postura de la revista Cosmopolitan y la postura feminista de Betty Friedan. Pues bien, lo que sí podían comulgar entre la revista Cosmos y Betty Friedan era en que eran, pues, interesadas en hacer fortuna, ¿no? Entonces, ella, Friedan, estaba por la universidad, estaba por los derechos laborales de la mujer, ¿verdad? Por esa liberalización. Pero se le acercan dos hombres, dos hombres que usan al movimiento feminista para lograr sus fines económicos y sus fines políticos. ¿Quiénes eran? Fíjate, era Larry Lader, que ustedes están viendo su imagen en este momento. Larry Lader, fundador de NARAL o la Liga de Acción Nacional por los Derechos del Aborto. Ahora se llama NARAL Pro-Choice. Admirador y biógrafo de Margaret Sanger. Esta mujer eugénesica, o sea, que fue por la eugenesia, que trataba de limitar el nacimiento de latinos y negros porque era gente deficiente, que no debía de nacer y deberían de nacer solamente los hijos deseados. La política de un solo hijo. Ella es fundadora de la IPPF, de la multinacional del aborto, aquí en México se llama Mexfam, y bueno, empezaron a poner sus clínicas de abortos siempre en los barrios latinos y en los barrios negros. Bueno, un hombre pro-aborto que secuestra el movimiento feminista, este es Larry Lader. Y bueno, dice, decía él, si queremos hacer que salte de los libros, del concepto del aborto hacia la calle, necesitamos meternos a través del movimiento feminista. Bueno, de esto te voy a contar en el segundo bloque, bueno, no te separes de esta señal, estamos aquí en Luz Católica, María Visión en tu programa, Panajía, la Toda Santa. Estamos hablando y analizando si puede existir el verdadero feminismo sin la maternidad, sin el matrimonio. Y bueno, vamos a ver que definitivamente no, que aquí entraron en juego en el movimiento feminista de los años 60's en los Estados Unidos, dos personajes. Una, Larry Lader, que era amigo, era de una mentalidad eugenésica, o sea, de reducir la población de los indeseables, en concreto de los latinos y de los negros, y había visto que podían hacer dinero a través del aborto. Tenía un amigo, Bernard Nathanson, el fundador también, era el que impulsó el movimiento abortista en los Estados Unidos, que aborta a más de 5.000 bebés, inclusive a uno de sus hijos, y bueno, después se arrepiente, después se bautiza católico en San Patricio, en la Catedral de San Patricio, Nueva York, y se va por todo el mundo diciendo que es un error, que él engañó. ¿Y qué hizo Larry Lader? Larry Lader, escribió un libro que se llamó Aborto. Ese libro, que se llamó Aborto, fíjate que hablaba de un montón de mentiras, hablaba de cómo sufría la mujer, de lo sano que era el aborto, de que no era un bebé, de que morían un montón de mujeres en el aborto clandestino, que es una verdadera mentira, es una verdadera mentira. Yo te lo quiero decir, de muertes maternas en México, en 2017, 932, entre esas 40 causales, entonces el 0.0014% es de aborto provocado. Esto no es un problema social ni de salud. Ok, bien, ¿qué hicieron ellos? Fíjate, convencieron a Betty Friedan, en sus primeras reuniones, que decían que venían de todo el país, venían chicas ya, bien subversivas y bien ideologizadas, que gritaban en las reuniones, y ella ya estaba perdiendo un poco de control del movimiento feminista. Y tenían seis postulados, que querían hacer como el decálogo, pues, como un documento feminista, de derechos feministas, y bueno, la obligaron, porque ella estaba perdiendo el control, le dijeron, tienes que meter el derecho al aborto. El séptimo y el octavo punto, que se discute en la noche, porque se reunieron en el hotel Mayflower, en el Salón Chino, y eran aproximadamente unas 100 personas, estaban metidos ahí, también algunos hombres, como Leider, tenían sus ideologías, y entonces le dijeron, tienes que meter el aborto, y vaya que lo metieron, entre posturas muy justas, de justicia para la mujer, el acceso a la universidad, el acceso al mundo laboral, y no ser discriminada por embarazarse, entonces, una abogada se levanta y dice, no, no puedes tú, Betty, separar los derechos humanos son indivisibles, y todos van juntos, así que lo tienes que considerar como un derecho humano, ella se la piensa, y al final, por no perder ese control, entonces, acepta esto, pero sabes que, no se sabe, que una tercera parte de esa sala, fueron mujeres que dijeron, nosotros no estamos a favor del asesinato, y el aborto es un asesinato, nosotras somos mujeres pro vida, pues, una tercera parte, de las mujeres feministas, que estaban ahí, o sea, se quedaron 57 mujeres, que votaron, a favor del aborto, por toda esta carta de derechos de la mujer, y se fueron, la tercera parte, de mujeres feministas, que, se fueron de allí, fíjate, si de dos, de Leider y Nathanson, uno, si, uno, se convirtió a la causa pro vida, y declaró, que había mentido, que no era cierto, que verdaderamente, es un ser humano, lo que se mata, que el procedimiento, es gravísimo para la mujer, expone su vida, y que no hay tantas muertes maternas, por supuesto, que él las inventó, que nadie las verificó, entonces, fíjate, como esa causa, está secuestrada, de verdaderamente, por los abortistas, los abortistas, han secuestrado, el movimiento feminista, que es lo que tenemos, que recuperar, tenemos que recuperar, realmente, lo que es la dignidad de la mujer, y encabezar, un verdadero movimiento, de mujeres, que diga, queremos, que se defienda, lo que es propio de la mujer, que se nos den, que necesitamos, las verdaderas feministas, promover, que en el trabajo, a la mujer, cuando se embaraza, no se le, no se le corra, no se le quite su trabajo, que se le reconozcan, también sus derechos, que se tengan, inclusive, esos 40 días antes pagados, esos 40 días después pagados, que haya tiempo, para lactar a su bebé, que haya guarderías, dentro de las empresas grandes, eso es lo más, lo último, en las empresas, lo mejor, inclusive, en Londres, en los Estados Unidos, hay espacios, en los que pueden ir, los papás, con su bebé, en su portabebé, las mamás, con su bebé, en su portabebé, con sus bibis, con todo, y hay un espacio, donde están nada más, los papás y las mamás, con sus bebés, trabajando en sus oficinas, en sus espacios de trabajo, que otras cosas necesitamos, que realmente se apliquen los recursos, en el cáncer de mama, en el cáncer cérvico uterino, en los servicios, que muchas mujeres indígenas, no tienen, ¿por qué? porque mujeres en las zonas indígenas, tendrían que bajar por terracería, en razón de 8 o 18 horas, para ser atendidas de un parto, imagínate, cómo pueden pasar por terracería, una mujer con dolores de parto, o que se le complicó su embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que se reconozca, realmente, ese toque femenino, esa ternura de la mujer, eso que nosotros aportamos, inclusive, en las universidades, que aportamos en el trabajo, pero dándonos la facilidad, de criar a nuevos ciudadanos, desde nuestro cuidado maternal, desde todo lo que se aporta, últimamente había leído, que es la mamá, la mujer, la que introduce a la figura de padre, a los niños, o sea, tú le presentas, una figura buena o no buena, de un papá, entonces, ¿cómo podemos influir nosotras, en la sociedad? Bien, este doctor Lader, también, que hizo que se aprobara el aborto, en los Estados Unidos, presionando a Betty Friedan, también probó, la píldora abortiva, RU, 456, en laboratorios, que él tenía, en la India, ¿sí? Y después, la trajeron a los Estados Unidos, quiero decirte, lo que provoca, la píldora abortiva, el misoprostol, que provoca, que se te muera tu niño adentro, y que tú empieces a arrojar, a tu bebé muerto, y que se te queden partículas, de ese bebé, allá adentro, y pedazos de placenta, inclusive, que te arriesguen, como a mi amiga, Sara Winter, esta ex feminista, que trabajó para FEMEN, en Brasil, y que ahora está convertida, y que casi se muere, por usar las pastillas, de misoprostol, que vio salir, a su pequeño hijo, entre sus piernas, y dijo, ¿pero qué? Empoderamiento, ¿es esto para nosotros, feministas radicales, abortistas? Ver salir muerto, a nuestro hijo, no, ella perdió, una trompa de falopio, ella estuvo, con una septicemia tremenda, y esto le puede pasar, a cualquier mujer, y es el mismo procedimiento, de si fuera legal, que si te lo dieran, en una clínica, te pasa exactamente, lo mismo, ahora, el aborto, por absorción, cuando se, te mata el niñito, y entonces, te lo sacan, con una aspiradora, manual, que vende IPAS, socia, de UNICEF, por desgracia, entonces, te la sacan, pero te la extraen, con tal fuerza, como con una jeringa inmensa, que hace, que se te venga también, tu placenta, de una manera tan fuerte, que hace heridas, en tu placenta, y entonces, el líquido apneótico, se te infiltra, por ese lado herido, de tu útero, y puede provocar, coágulos, trombos, que después de unos días, de haberte hecho, ese aborto, de haber matado, a tu criaturita, engañada, con estas ideas, que son falsas, te puede exponer tu vida, y puedes morir, María, dijo, sí a la vida, María, una mujer, virgen, una mujer, libre, una mujer feliz, que sabía expresar el amor, sin ningún tipo de obstáculo, en su corazón inmaculado, nos consigue ese fiat miji, hagas en mí, según tu palabra, y ella, es la que nos trae, la restauración, del género humano, nuestra sexualidad, nuestra identidad, ha quedado dañada, herida, por el pecado original, nosotros debemos devolver, al orden, hacer lo que somos, porque es lo único, que nos va a conceder, la verdadera libertad, la verdadera libertad, de formar familias sanas, de ser madres, al modo de Dios, al modo del plan divino, y generar, una sociedad sana, de niños amados, de niños queridos, de niños que se sienten preciosos, porque un niño querido, un niño amado, no acaba en la cárcel, no acaba en las bandas delincuenciales, ¿por qué? porque se siente precioso, porque ha sentido, la seguridad de ser amado, y respaldado, por su familia, por su padre, y por su madre, así que, yo te invito a compartir, estos programas, esta información, que salva familias, y sobre todo, que nos reconduce, a la verdad, a la verdad, de la maravilla, de la vida humana, de la familia, de la procreación, de que la familia, es la célula madre, de la sociedad, y que necesitamos, un verdadero feminismo, celebremos, el feminismo verdadero, el don, de la maternidad, el don, de ser mujeres, el don, de expresar, una forma, de amar de Dios, porque Dios, nos ama con rajamim, con entraña materna, y nosotros, tenemos, una única manera, de ver el mundo, un ser complementario, al varón, él, se descubre, una persona, totalmente, distinta, a lo que conocía, delante del amor, de su vida mujer, y así viceversa, y le hace, clamar como Adán, que, en, bueno, en hebreo, es Isch, el tomado de la tierra, ¿sí? Dice Juan Pablo II, que Adán, tuvo una prueba, le pasaron, a todos los animales, delante, y él puso, una, el nombre a cada uno, jirafa, león, cocodrilo, esto, el otro, pero cuando, se despierta, y ve a Eva, dice, esta es, Ischa, si él era, Isch, tomado de la tierra, ella era, Ischa, ella es Ischa, la tomada, del tomado de la tierra, que es como él, ¿sí? Y que es complementaria, y no igual, y de su desnidez, se, se admira, y bendice a Dios, de su belleza, de Eva, totalmente complementaria, y totalmente, hecha, para la procreación, para el amor, sincero y verdadero, así es que, que viva la vida, que viva María, por ejemplo, que nos da a todas las cristianas, a todas las católicas, esto fue, Luz Católica, María Misión, aquí nuestro programa, para guía, la toda santa, hasta la próxima, hasta la próxima.